Y, 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 hay una, bueno, la gente en México no sabe que, supongo yo, que no sepa que significan los ortodoxos, pues pueden explicar alguna diferencia entre, como lo han visto en iglesia católica y iglesia ortodoxa, cuáles son las diferencias entre los cuadros, no sé, los iconos que han visto, entre la misa, por ejemplo, y como lo han escrito. Lo han escuchado. Y también los coros, y las cúpulas, no sé, la arquitectura de la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Bueno, en arquitectura no podríamos tanto comparar con iglesias de México porque la arquitectura de las iglesias católicas aquí en Polonia tiene, es muy diferente. En México todas las iglesias católicas son iguales, pero aquí hay unas que tienen influencia gótica y son muy diferentes todas las iglesias católicas que hemos visitado. En cuanto al, yo creo que a la ceremonia per se, lo más evidente, o al menos lo que yo no vi que hicieran los ortodoxos, que es un, pues en, en la iglesia católica es una tradición, es tomar la hostia. El momento de la celebración y la mayoría de la misa es celebrada, cantada en los ortodoxos, por el sacerdote. Y la gente responde a las oraciones del sacerdote con una persignación. En la iglesia católica, en la iglesia católica, pues obviamente el padre tiene la batuta de la ceremonia, pero los feligreses, pues contestan. A cada oración, a cada lectura, en los salmos, en toda la celebración hay participación. Bueno, yo quisiera agregar que por otro lado, también la decoración de las iglesias es muy diferente. No hay una cruz en medio con Cristo crucificado. Hay una cruz arriba de las cúpulas de la iglesia, pero dentro yo no vi ninguna, como en las otras iglesias. Entonces, también, como nos había mencionado Edita, no hay muchas mujeres, no hay vírgenes o santas, como en la iglesia católica. Y generalmente, los íconos tienen como una aureola. Los hombres, que es en mayoría los que están dibujados. Y también otra cosa es que hay muchas pinturas muy diferentes. Por ejemplo, la iglesia católica que nosotros conocemos, es como la vida de Jesús, el nacimiento, los ángeles, cuando fue crucificado, cuando resucitó. A mí me sorprendió mucho que en la iglesia ortodoxa hay pinturas de otra parte de la Biblia. Yo vi pinturas que describen partes de Apocalipsis, o cosas muy diferentes. A mí me sorprendió mucho. Y es muy interesante porque en México no podemos tener el contacto con iglesias ortodoxas. O al menos no lo conocemos. Si lo hay, no lo conocemos. Y hay... es mi pregunta personal. Si lo hayan visto o no, ¿han notado alguna diferencia entre sacerdote católico y sacerdote ortodoxo? ¿El ortodoxo puede...? No se lo digo por su ropa, por vestido. La ropa es muy diferente. Tiene como una capa los sacerdotes ortodoxos. Y aparte pueden tener familia. Cosa que los sacerdotes católicos no ganan. Y... no sé si lo hayan notado. Pero los ortodoxos, los sacerdotes ortodoxos no tienen barba. Sí. Sí. Y en Polonia, en las iglesias católicas no se puede llevar. Barba. Sí. No sé si en México se puede. En México se puede, pero no barba larga. O sea, barba... En Polonia tampoco cabello. Tiene que ser bien corto. Sí. Bueno, en México también. O sea, no es que tengan cabello largo ni nada. Perdón. Pueden tener un corte... Pues no sé. O sea, sí de hombre un poquito largo. Pero tampoco, obviamente, no. Oye, sí. Pueden hacer una colita. Todo. Cambiamos el tema un poco. Porque eso... Esa pregunta ha hecho mi amigo de Portugal. Saludos para Diego. Saludos, Diego. Porque él tiene mucha curiosidad cuando hablaba con los chavos por Skate. Has dado muchísimas preguntas. No sé, sí muchísimas, más pocas preguntas. Y una pregunta especialmente dedicada para él. Diogo pidió que les hiciera pregunta. ¿Por qué los portugueses son más lindos que los polacos? ¿Por qué los portugueses son más lindos que los polacos? Yo no... No quiero ser groser. Pues la verdad no podría hacer una comparación. Porque no conozco gente o no he convivido con gente. Eres el único portugués que conocemos. Ajá, exactamente. Más que contigo. Los polacos... Pero no lo conocen cara a cara, ¿no? No, 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 no. Solo pasqué. Sí, exactamente. Entonces los polacos al menos... Lo que nos ha tocado vivir. Nos han recibido bastante bien. Nos han cuidado. Les causa... Les causa como mucha alegría y mucha impresión que vengamos de tan lejos. O sea, de México. Porque siempre que nos preguntan de dónde venimos, perdón. Y les decimos que de México siempre se asombran. Es como... ¡Oh! ¿Tan lejos? Tan lejos y están hasta acá. Entonces eso se nos ha hecho a nosotros como muy acogedor. Entonces... Diogo nos comentó que la gente en Portugal es más cálida. Mucho tiene que ver con el clima que hay en Portugal y demás. Pero la verdad no puedo comparar a la gente porque no conozco. No tengo el gusto de haber viajado a Portugal. Y no tengo el gusto de conocer a alguien más de Portugal más que a ti, Diogo. ¿Las polacas somos lindas? Según lo que dice mi hermana, Ana María. De monasterio. Sí. Son más bonitas que los hombres, creemos.